A eso de las 12 horas de este viernes, el subsecretario del Patrimonio Cultural, Emilio de la Cerda, llegó hasta la localidad de Lobaldivia para visitar las salineras del sector. En su visita se reunió con los salineros y salineras de la zona para abordar las diversas problemáticas que existen en torno a esta patrimonial labor. En el galpón de la Asociación de Salineros y Salineras de Lobaldivia y Cahuil se preparó un mesón y sillas para la visita de la autoridad, el que llegó en conjunto con la Ceremi de la Cultura de la Región de O'Hins, Lucía Muñoz. Desde las 13 horas en punto se comenzó un recorrido por las salineras que estaban frente al galpón. El subsecretario fue guiado por los propios trabajadores, lo que le explicaron el proceso de llenado de las piscinas de tierra y el proceso natural que deben pasar para convertir el agua en sal. La reunión comenzó y los asistentes escuchaban atentos a lo que el subsecretario y la Ceremi de Cultura explicaban frente a la audiencia. Esta labor es un patrimonio vivo declarado por la UNESCO y necesita que se da cuidado como tal. Para nosotros mantener la tradición de los salineros y salineras es realmente muy relevante. Hemos trabajado y asumimos para poder lograr estar hoy acá con el subsecretario y que él perciba la importancia de esta tradición. Creemos que hay un gran esfuerzo de muchos de ellos acá y esperamos que a partir de esta reunión podamos ir avanzando en los temas que realmente les preocupan, que son varios y que sin duda los podemos abordar en la medida también que pongamos acuerdos intersectoriales que es lo que pretendemos hacer. Dentro de las problemáticas de este oficio está el hecho de que los salineros no tienen la claridad de que si los que dicen ser dueños de estos terrenos efectivamente lo son. Tras ello el problema de que al momento de la producción los supuestos dueños se llevan un alto porcentaje monetario de la sal. Sin embargo el trabajador solo se lleva una baja parte y es él el que participa en todo el proceso durante los meses que se requieren. Los trabajadores trabajan prácticamente cuatro meses sin recibir absolutamente ni un peso de nada y de pasar esos cuatro meses de haber limpiado, haber hecho nuevamente la salina ellos sacan un cuartel, somos que ustedes que sean 100 sacos, el patrón llega, pone el saco, se lleva 50 y el que trabaja se saca la muda, solamente toca 50 sacos. Inclusive hay muchos terrenos que nos están trabajando y esa es la otra peritoria que tenemos que esos terrenos ya, no importa que ellos sean dueños de esos, pero que esos terrenos se los pasen a quienes saben trabajar y hagan salinas para ellos. Es un llamado a bienes nacionales para que ellos como profesionales saben el tema de lo que son los humedales, se hagan cargo y le den una respuesta positiva y sepan a qué atenerse los verdaderos cultores de la sal. Hemos hablado de la necesidad de aclarar el tema de la propiedad de suelo porque eso afecta directamente la manera en la que ellos comercializan la sal, la manera en la que la reparten y por lo tanto hay una gestión ahí con bienes nacionales. Porque en este caso, como en muchos otros de patrimonio cultural inmaterial, no se trata solamente de un tema que se puede ver desde el punto de vista del patrimonio o la cultura. Hay otra serie de acondicionantes que afectan las prácticas culturales que tienen que ver con otros ministerios, con otras competencias sectoriales. También nosotros hemos entregado un primer insumo de vuelo de dron donde tenemos ya registrado para el caso de varias salinas cuáles serían las superficies y las geometrías de las piscinas que ya nos permiten ir con una información geoespacial muy calibrada hacia bienes nacionales para poder decir exactamente cuáles son las áreas en cuestión que tenemos que conversar. Ese es un primer insumo técnico, pero que tiene una incidencia directa en la práctica. La exposición terminó y las dudas por parte de los salineros no se hacen esperar. Ya habían tenido conversaciones con otros departamentos gubernamentales con respecto a los terrenos y a la tradición de esta labor costera. La conversación se expande por unos minutos y los salineros agradecen la presencia de las autoridades nacionales y regionales. Un pequeño frasco de sal y un cóctel de quieque casero y bebidas le pone punto final a lo ocurrido en la ceremonia que dejan nuevamente con esperanzas a los productores de sal. La jornada para las autoridades estaba lejos de terminar. En la localidad de Lolon las autoridades locales lo esperaban con regalos y una visita guiada por la iglesia de la zona. Esta iglesia se vio gradamente afectada tras el terremoto del 27 de febrero del año 2010 por lo que tuvo que ser completamente reconstruida. El subsecretario Emilio de Lacerda tuvo una directa relación con respecto a la reconstrucción de este edificio patrimonial. Fue en el primer gobierno de Sebastián Piñera entre los años 2011 y 2014 cuando ejerció como secretario ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales de Chile lo que lo llevó a conocer esta construcción y esta historia más de cerca. Sin embargo, la larga jornada aún la esperaba más y tuvieron que trasladarse hasta la comuna de Pichidegua. En el trayecto nos avisaban que ya había gente esperando la llegada de las autoridades. Había muchas inquietudes y es que la zona de Pichidegua es conocida por las llamativas ruedas de agua. Las ruedas de agua son un sistema de regadío artesanal donde unas gigantescas ruedas de madera van girando y sacando el agua de un canal para ser desviadas hasta el campo a regar. Pero los derechos de agua y las modificaciones que se pretendieron realizar alguna vez pusieron en peligro que las ruedas funcionaran de la manera que se debe y cumpliendo en un 100% su labor. En un minuto se pretendió encoger el canal de 8 metros de ancho a la mitad lo que haría que las ruedas giraran a una gran velocidad y corrieran el riesgo de destruirse. Además se pensó en un sistema de regadío más automatizado y dejar las ruedas con patrimonio decorativo sin embargo los pobladores exigen que se mantengan en su lugar y que cumplan su función. Fue un gran y largo debate por parte de los pobladores y las autoridades sin duda una jornada fructífera para el patrimonio cultural de la región de O'Higgins. Pasadas ya las 21 horas el subsecretario y las autoridades regionales toman rumbo directo a sus hogares. Fue un gran y largo debate por parte de los pobladores y estas autoridades sin duda una jornada fructífera para el patrimonio cultural de la región de O'Higgins.